Ya está lloviendo, se antojan unas rolitas para escuchar en su casa, para que pasen una tarde rica, sabrosa de viernes. Ya está lloviendo, pero vamos a gozarlo con bastante música. Quiero saludar a toda la gente que ya se está conectando, toda la gente bonita, bueno, que ya se encuentra a través de la página de la bodeguita del sabor. ¿Y qué les parece si lo hacemos, lo iniciamos, lo comenzamos, lo empezamos ya al ritmo de una cumbia sabrosa? Vamos a dedicar esta cumbia a toda la gente bonita, ya presente, ahí está para la Sandy, la Sandy, la Sandy, que siempre se conecta, pero nunca manda su saludo, ¿va? Vamos a hacerlo con cumbia, señores. Con cumbia. Estamos iniciando con cumbia, señores, toda la banda, vamos a comenzar a bailar, vamos a ponerle ritmo, vamos a compartir el video, vamos a llegar a más gente, vamos a invadir el Facebook. Sabón. Julio dice, quieres saliditos, porfa, hasta para Julio, presentes ya, estamos iniciando, ya. Bienvenidos ya, allá en la Pensil, venga, toda mi familia ya. La Isidro Ramos. La Isidro Ramos. Vamos iniciando ya. Tarde de viernes, eh. Sabón. Dale ritmo, papi. Cartagena alegre. La Isidro Ramos dice, Julio. Báilalo. Saludos para Teresa Serpil. Jala del Refugio, venga. Sabón. Báilalo a Le Ríos. Gózalo. Estamos iniciando ya. Bueno, el ritmo pone sabor rítmico para el chofer, acá para el chore. Ahí llegó ese chore, el famoso chore, eh. Vallejón del Trancaso. Síguelo bailando, chore. Bendiciones, papi. Ahí está para Yair Ramos. Gózalo, papá. Estamos iniciando ya. Señoras y señores. La bodeguita del sabor. ¿Cómo dice el ritmo? Ya llegó el sonido tumbado. Ya llegó el tumbado, papá. Todo con usted cumbia, bienvenidos. Bienvenidos a la bodeguita del sabor. Rico. Sabor. Estamos iniciando ya. Y se ya presenta el chovi. Todas las colonias panamericanas. Mucho ritmo y sabor. Sigo a caballeros. Sensación Vallejo. Échales el chovi. Colonia panamericana, papá. Se va. Cumbia. Sabor. Se va. Acaba la papá. Ahí está para Yundi. Sata con toda la actitud cenidera. Ay, güey. Sabor. Se va. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey.